Esa tarde asaltaron la taquilla de Arena Puebla. La administración del lugar reportó que varios hombres ingresaron para pedir informes y ya en el interior cerraron la puerta y cometieron el atraco. Se sabe que se llevaron poco más de 230 mil pesos, no hubo personas lesionadas ni detenidos, lamentablemente no pudieron aplicar ninguna llave para evitar que en Arena Puebla se llevaran la taquilla de ayer lunes. Como saben, los lunes son los días de lucha libre, no hubo quien defendiera la lana recaudada.